Bueno, Juan Manuel Zendoya es vicepresidente de Santander, España. Nos conocemos que además somos paisanos desde hace muchísimo tiempo. Bienvenido, muchas gracias Juan Manuel. Buenos días, muchas gracias. ¿Nos hablamos de tú o de usted? Como quiera. Venga, vamos a hablarnos de tú y ellos que te llamen de usted, porque como no son aragoneses, no tienen tal. Pero muchas veces hemos hablado de por qué los bancos no cuentan lo que hacen. Y además este es un momento especialmente grave. Se anuncia un impuesto a las bancas, otro impuesto a la banca, otro impuesto a las eléctricas, otro impuesto a las grandes fortunas, otro impuesto a los empresarios. Bueno, entonces está Santander, como otros, hay que decir, de la banca privada española, que no fue intervenida contra lo que se dice, las cajas de ahorros y banca privada no. Está pensando, bueno, el contencioso, primero creo que es lo primero, el contencioso administrativo, tú eres jurista y lo sabrás mejor en la audiencia, pero estamos ante un problema, digamos, de información general. ¿Qué supone el impuesto a la banca y qué impuestos está pagando ahora la banca, por ejemplo, el Santander? Bueno, pues me hace una ilusión estar aquí enorme. La verdad es que yo vivo en Madrid, pero en Zaragoza, que voy con mucha frecuencia, iba a ver a mi madre, siempre llegaba por la tarde, siempre veía tu programa por la tarde, en diferido y tal. Y bueno, siempre te tengo un poco como en casa. Y además estar aquí me hace una particular ilusión. Bueno, la verdad es que ¿qué hacen los bancos? Yo empezaría, si me permites, pues un poco por comentarlo. Bueno, los bancos son, pues se dice que son la sangre del sistema económico de un país. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, lo que hacen es apoyar a las empresas y a las familias en sus proyectos de inversión, sus proyectos de vida, a las personas físicas, pues para la compra de una casa, para la gestión de sus proyectos, pedir un crédito, manejar sus inversiones, asesorarle. Y lo mismo pasa con las empresas. Y eso es a lo que nos dedicamos. De hecho, hablando de Zaragoza, pues yo este, hace dos días, estuve en Zaragoza, pues claro, lo que más ilusión te hace es ver cómo podemos estar ayudando a empresas líderes. A Picolín, ¿os acordáis? Picolín. Que llevaba la camiseta de Zaragoza cuando estamos en primera. El padre y el hijo, sí, sí. Qué tiempos. Pues estaba el hijo. Y son tres generaciones y lo bien que van. Pues la industria logística, que está muy fuerte, se sé que es a nivel internacional, no es fuera de serie en todo el sur de Europa, o el grupo Carreras, o el grupo Saika, o Pascual Integra en Inteligencia Artificial. Todas estas empresas, nosotros somos compañeros de viaje en su crecimiento, en su digitalización, en su internacionalización. Hoy mismo estaba hablando con el director territorial de Madrid, Alberto Delgado, que es a lo que nos dedicamos. Obviamente, pues me dice, pues mira, estoy ahora organizando, porque hay ahora 40 empresas españolas que de la mano del Santander con la Cámara de Comercio y en Londres con la Cámara de Comercio, les hemos organizado una serie de visitas y empresas muy destacadas de la Comunidad de Madrid, 40 están ahora en Londres despertándose, igual hay 20 que nos están oyendo. Sí, seguro. O 25. Hombre, no van a oír la SER y que le roben algo, o sea, normal. Entonces lo estarán oyendo, pero del sector de la moda, del sector de la tecnología, el sector agro, y además lo más importante es que las empresas ahora para exportar, pues que no hace falta facturar 40 o 50 millones de euros, sino que pymes con 2 o 3 millones de euros, con 4 millones de facturación, gracias a los sistemas de pagos. Pero hay una cuestión de principio que comentábamos el otro día, y que yo llevo insistiendo porque está en la base del pensamiento económico moderno, que es el de la Escuela de Salamanca, el primero, que tiene una idea global del mundo y del valor del dinero. Que es que el dinero es una mercancía. Y los padres de la Escuela de Salamanca, que eran muy sabios, dicen que el valor de las cosas, el valor justo, depende de tantos miles de decisiones individuales que no podemos saberlo. Solo lo sabe Dios. Nosotros nos tenemos que conformar con el valor del mercado. Pero claro, el valor del mercado es dinero. La sangre de la economía es el dinero. El dinero es una mercancía. La mercancía vale dinero. Los bancos cogen dinero, prestan dinero, les prestan dinero, y ellos prestan dinero, tienen un margen de beneficio, siguen prestando, y funciona así la economía. Y esto, esto es, esto yo sé quién es. Esto es la oposición. Esto es la oposición. No, pero está muy bien lo que decías, claro, el valor del dinero. No, pero, pero esto la gente no lo entiende. Dice, es que suben los... No, no es que suban, es que el dinero no puede ser gratis. Porque si el dinero es gratis, es el fin de la banca, y es el fin de la economía, a corto, a medio o a largo plazo. Eso lo hemos vivido. Ahora estamos viviendo que se está volviendo a un mínimo de ortodoxia. Pero, ¿cuánto tiempo crees que puede durar, digamos, el baño de realidad que están llevando los mercados? Porque ahora ya están subiendo los tipos, van a subir más, porque la inflación es muy alta. ¿Cuánto tiempo crees que puede llevar, que la gente entienda, que es que el dinero vale como ha valido siempre, y que además eso hace que no haya una inflación que se come el valor del dinero? Yo creo que eso es lo más... O sea, para mí has puesto, como siempre, los puntos sobre las IEs. Es muy importante. El dinero tiene un valor. Y si el dinero no vale nada, pues entonces se producen incentivos perversos, y al final produces inflación, pobreza, quiebras empresariales, inversiones que no valen nada. Eso es malísimo para la economía. Entonces, de vez en cuando, se pueden hacer incentivos monetarios para que el dinero valga menos. Pero eso al final, si se prolonga, te produce a efectos muy malos para la sociedad española, para la sociedad europea, para la sociedad mundial. Que al final es la inflación. La inflación es el peor impuesto para los pobres, se dice siempre, para las personas más vulnerables, porque te come los ahorros y te afecta más a ti que a las personas de un carácter más acomodado. Por lo tanto, claro que tiene dinero. Nosotros tenemos, por ejemplo, en España, pues tenemos 240.000 millones de créditos, que lo que hacemos es convertirmos esos depósitos de los clientes en créditos a los clientes. Depósitos, tomamos dinero de los clientes y los damos a otros clientes. Tomamos el dinero de los clientes y los damos a 20 años. Y entonces, y en ese margen, que es solo un 2%, es el margen que tiene el banco. ¿Cuándo va a esta normalización que está siendo dura? Hoy se anunciaban datos de aumento de Uribor, subida de tipos de interés. Primero, lo fija el Banco Central Europeo. Esto es fundamental decirlo. ¿Quién fija el precio del dinero? El Banco Central Europeo. Que es el que lo emite. Que es el que lo emite. Y el que es, al final, el que respalda todo el sistema monetario. Todos estamos ahí. Y entonces, el Banco Central Europeo juega con una facilidad de depósito y con una facilidad de crédito. Y entonces, va jugando con el tipo del dinero. Va graduando. ¿Con qué finalidad? Con dar estabilidad. Como decías muy bien, el precio del dinero siempre fue el oro. El oro era estable. Era una unidad de cambio, una unidad de cuenta y una unidad de depósito. Y era estable. ¿Qué ocurre? Que el oro no se puede desplazar. Al final, tiene que haber unos certificados de cuenta. Y esto lo hace el Banco Central Europeo. Y cuenta con nosotros como colaboradores para desplazar el dinero en la economía. Pero si el Banco Central Europeo hace estas subidas de los tipos, no las hace por ganas de fastidiar a nadie. Las hace para que mejore la economía y para bajar la inflación. Y está costando. Entonces, al final, tiene que reducir la demanda. Hoy se publican los medios de comunicación. Han bajado las hipotecas. Mucho. Eso es lo que quiere el Banco Central Europeo. Está retirando, está cobrando más por el dinero. Y al final, para que haya menos actividad económica, para que baje la inflación, vuelva la estabilidad y vuelva al 2%. ¿Cuánto va a tardar? Bueno, todo apunta. Que hemos tenido 8-7 en el año 22. Este año 5-5 se dice. Y el año que viene bajaremos al 2. Esperemos que el Banco Central Europeo, igual que está haciendo la FED, por ejemplo. Sí, que lo hacen a la vez. Lo hacen a la vez. O sea, los países democráticos occidentales operan más o menos en conjunto. Y al final, toman decisiones para bajar la inflación que había subido en las tres áreas importantes. Estados Unidos, Inglaterra y Europa. Bueno, la última cuestión y dejo que preguntéis. Cuando se hace un discurso como el que se hace ahora, que antes no se hacía en España. Que es un discurso totalmente iberoamericano. O sea, yo oigo a los ministros del gobierno, para algunos que son lerdos notorios, ¿no? No habrían aprobado el bachillerato en Zaragoza cuando estudiábamos. Que era muy difícil. En Zaragoza es más difícil. Bueno, y en Teruel ni te cuento, que no se examinó en Zaragoza. Bueno, pero ¿de qué va a aprobar Garzón Matemáticas? Si no sabe dos y dos, piensa que son 12 y que pueden ser los que tú quieras. Pero hay el discurso político que hay en España, esto de que llaman el capitalismo despiadado, los beneficios caídas del cielo. Además, siempre son anglicismos mal traducidos. ¿Esto lo notáis en los bancos o ya os habéis acostumbrado a ser los malos de la película? Bueno, o sea, los bancos realmente estamos dedicados a trabajar por los clientes. Somos 200.000 empleados en el mundo, 30.000 en España. Y lo que hacemos en cada uno de los países, nos matamos a trabajar por los clientes. Y es una maravilla de trabajo poder estar dedicado a ayudar a tus clientes a mejorar, a invertir, también cuando tienen dificultades, etc. Por lo tanto, en general, por mucho que se diga, en los bancos, los empleados estamos contentos, orgullosos, los clientes están contentos. Pero la prueba es que siguen. Bueno, siguen y cada vez más. Este año en España hemos tenido 700.000 clientes nuevos. Y además cada vez te valoran mejor. O sea, entonces hay que discriminar a veces un poco el ruido político de la realidad. La realidad es que nuestros clientes nos valoran. Por supuesto que tenemos que mejorar, como todos, por supuesto que tenemos que hacer las cosas mejor. Pero estamos muy dedicados con 2.000 oficinas, 1.000 oficinas de agentes, servicios telefónicos, etc. Atenderá a 13 millones de clientes. Lo mismo lo pasa en Inglaterra con 20 millones o más de 30 millones en Brasil. Y en general en todos los países nos va bien porque tratamos de hacer las cosas bien. Siempre con fallos y siempre tratando de mejorar. A veces los discursos políticos que pueden atacar a las empresas o que cuestionan los beneficios, yo creo que hay que entenderlos más en el ámbito político. Y es importante discriminar el grano de la paja. El sistema político-económico que nos hemos dado es un capitalismo de economía de libre mercado donde se potencia la libertad individual. Y creo que esto es lo más importante. Yo creo que en estos libros lo describes muy bien. La libertad individual, la iniciativa individual y tal. Todo esto, por supuesto, compensado con una economía social y con un sistema de protección social que es extraordinario. Que es parte además de la iniciativa individual. Todo el mundo quiere tener una pensión. Todo el mundo quiere tener una seguridad si cae enfermo, si le pasa algo. Una educación pública para todos es lo mejor. Siempre que sea competitiva. Y que sea de excelencia. No que no sea para estabular alumnos, sino para que se ganen la vida y mejoren su situación social. Pero eso Europa lo ha conseguido. Yo creo que Europa es, y lo pensamos, y Ana Botín lo está diciendo continuamente ahora como presidente de la IAEF a nivel internacional, que el modelo posiblemente es Europa, que es fomentar la economía de mercado, la libre iniciativa individual, el mundo empresarial, la obtención de beneficios, y después también que haya impuestos y otras contribuciones para poder atender al ámbito social. Eso siempre lo he sabido. Sí. Bueno, hay... No, solo una última cuestión. Cuestión, ya por pura curiosidad. En estos momentos, ¿cuántos hay en todo el mundo? ¿Cuántos clientes tiene el Santander? Tenemos 160 millones de clientes. 160 millones. Tenemos objetivos de aumentar. Este año hemos aumentado 6, 7 millones de clientes. Y la verdad es que es un orgullo, como empresa española. Yo, cuando el domingo me voy a Londres porque vamos a presentar el plan estratégico en los próximos tres años. Y cuando sientes el orgullo de ser un español que vas a Inglaterra y tienes el tercer banco del país, o en Brasil el tercero, o uno de los primeros bancos de Europa en financiación a consumo, pues como os pasa a vosotros, como os pasa en el ABC, o como os pasa en el radio, pues empresas españolas, con ejecutivos españoles, por supuesto, con muchísimo ejecutivo local, en Inglaterra son locales, pero el ámbito de dirección, de gestión central se encuentra aquí. Y por eso tenemos los GECOTES aquí, los servicios centrales, perdona por el anglicismo, los servicios centrales aquí en Boadilla, nuestra sede social en Santander. Ahora estamos organizando un acto con todos los, el programa Universidades, que damos más de 200.000 becas al año, y lo hacemos dentro de unos días en Santander. Eso es un orgullo para nosotros. Y desde luego, además, es un signo o un reflejo de la competitividad de la empresa española en el mundo de la cerámica, en el mundo de la logística, en el mundo del automóvil, en el mundo tecnológico también, Madrid está trayendo muchísima inversión. Bueno, ayer se anunció Microsoft, que es una grandísima noticia. Grandísima noticia. Bueno, Julián, Carlos y Luis Fernando, que se han quedado con nosotros. Yo voy a continuar en la línea que plantea Federico, aunque ya entiendo que es una discusión incómoda para un banco, para una gran entidad. En España tenemos una mayoría política que claramente está señalando, demonizando a la actividad empresarial. Los bancos fueron los primeros, porque además el tópico te lleva a señalar lo primero en la banca, pero han sido las eléctricas, las energéticas, el comercio, los supermercados, lo tenemos hace dos semanas. Ahora sí, ahora los supermercados. Ahora son los supermercados. En el fondo es no entender cuál es la actividad lógica de una economía de mercado y de prosperidad. En fin, entiendo que para ustedes eso es incomodísimo. Es decir, primero, porque es muy difícil defenderte de un gobierno y de los poderes públicos, y segundo, que en vez de estar prestigiándote y llevándote, pues te encuentras en una posición incómoda, como digo. Hay algunas grandes compañías españolas, claro, Iberdrola ayer, donde ha optado por evidenciar la situación. Dicen, mire, en el mundo nos va de esta manera, la compañía va así. Sí, ahora bien, en España la foto es distinta por esto, por esto y por esto. Ayer fue muy evidente, es una estrategia de comunicación. Usted es el especialista de comunicación del banco. Ya sé que esa diferenciación se hace desde el punto de vista contable y legal y reglamentario, pero desde el punto de vista de la comunicación pública, ¿cómo lo ven? ¿Tendrían que señalar de una manera más nítida, digamos, cómo le está yendo a la compañía en todo el mundo y lo que está pasando en España? Porque en España, ahora mismo, como digo, hay unas posiciones de poder que no son cómodas o confortables para la actividad que ustedes tienen. Bueno, sí, pues un poco incómoda la pregunta, la verdad. Entonces voy a hacer una respuesta un poco más cómoda para mí. Bueno, claro. Eso lo entendemos también. O sea, nosotros llevamos toda la vida, claro, en México, en Brasil, no son países fáciles. No, tampoco. Sobre todo México. México, Brasil, Chile. Bueno. Bueno, claro. Hay países más fáciles. Tampoco Estados Unidos ha sido muy fácil. No, bueno, bueno. O Inglaterra también ha habido. O sea, en el mundo en general estamos en un momento más convulso que hace unos años. La democracia, no diría yo que está en peligro, pero bueno, pero está submetida a ciertos embates. La democracia, el mundo empresarial, el mundo cultural. Bueno, pues estamos submetidos a ciertos embates. Mucho es por las crisis económicas y algunas crisis grandes que dejan heridas, como puede ser el tema del COVID. Ahora tenemos la invasión injusta de Rusia en Ucrania. Bueno, el mundo está en un momento más complicado, más tenso, más convulso. Yo creo que cada uno lo que tiene que hacer es jugar ahí su papel. Y hay que decir, oye, cada uno tiene que jugar el papel que tienen las empresas. Tenemos que afirmar con claridad, y si no lo hacemos, pues culpa nuestra, que somos esenciales para el desarrollo económico. Que sin empresas no hay crecimiento. Sin empresas no hay progreso. Sin empresas no hay impuestos. Y hay que repetirlo una y mil veces. Sin empresas no hay impuestos. Sin impuestas no hay tampoco cotizaciones sociales. Sin empresas no hay pensiones. Sin empresas no hay educación. Sin empresas no hay sanidad. Y entonces yo creo que aquí personas como vosotros, tú eres un gran experto económico y a la vez es un periódico que ha defendido siempre la libertad de mercado y la economía, también con sus componentes sociales que los tiene y que es la gracia y la magia de los sistemas constitucionales y democracias liberales españoles y europeos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que decirlo de manera alta y clara. Es fundamental las empresas para el desarrollo económico. Por lo tanto, en momentos de dificultad, en momentos de incertidumbre, ¿tiene sentido señalar a sectores? Posiblemente no. ¿Tiene sentido apuntar a un sector determinado como si fuera contaminante? Posiblemente no. Sobre todo porque nosotros, es que los bancos pagan muchos impuestos. Si a mí lo que me frustra, bueno, cuando me dijo Federico, claro, yo me levanté y dije, por supuesto que voy, porque a veces me levanto y empiezo la mañana deprimido. Después me empiezo a animar a partir de las nueve de la mañana, nueve y media, cuando veo clientes, compañeros, y empezamos a trabajar por el banco. Dicen, no, es que los bancos no pagan impuestos. Pero si tenemos la tasa más alta de todas las empresas españolas, si tenemos una tasa nominal que hay para todas las empresas de 25, nosotros tenemos el 30%. Pero si es que nosotros hemos presentado los resultados hace unos días, que hemos ganado 9.600 millones, tras pagar 4.500 impuestos. ¿4.500 millones de euros de impuestos? Pero eso no es en España. En España pagaremos 1.500, pero es que en Brasil pagamos otros 1.000, en Inglaterra, en cada sitio se paga una tercera parte, un 30%. Si esto es algo mundial. Si el impuesto a sociedades, esto aquí no es fácil inventar, es como la radio. Puede ser, hombre, seguro que aquí la radio es mejor, funciona mejor el micrófono, pero es parecida. La radio dependerá mucho de las personas, como todo, y de los proyectos. En todos los sitios del mundo estamos pagando un tercio de nuestros beneficios en impuestos a sociedades. Aparte, tenemos otros impuestos. Impuesto por depuestos. Impuestos prestación patrimoniales por DTA. Impuesto sobre bienes y muebles. Impuesto de transmisiones patrimoniales. En España llegamos al 50%. Por lo tanto, ¿teníamos impuestos? Sí. ¿Alto? Sí. Más alto del resto de empresas españolas. Más alto que el resto de nuestros comparables. OCT General, BNP Paribas, Deutsche Bank. Sí. Ellos se mueven en la zona del 25%, nosotros se muevemos en la zona del 33%. Y aparte del impuesto a sociedades, ¿hay más impuestos? Sí. Impuesto de transmisiones patrimoniales, impuesto de depósitos, tasas de prestaciones patrimoniales por sociedad. Impuesto de depósitos. En el IVA, que nosotros no podemos trasladar el IVA, en las contribuciones sociales. Al final llegamos al 50%. Con el nuevo impuesto que se ha anunciado, hasta el 60%. Eso es lo mejor en un momento como este, que lo que hace falta es apostar por el crecimiento y por el crédito. ¿Nos discrimina a las empresas, a los bancos españoles, frente a los bancos extranjeros? Sí. ¿Nos discrimina a los bancos grandes, los que ganamos más de 800 millones de ingresos arriba, frente a los menores? Sí. Y entonces, eso lo hemos dicho. Dicho eso, colaboramos con el gobierno todo el día. Hemos sido, por ejemplo, cuando fue el tema del COVID, que colaboramos muchísimo con el gobierno. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. La realidad es que colaboramos, como no puede ser de otra manera, muchísimo. Había que atender necesidades de liquidez con el tema del COVID. Se cierra la economía. Muchísimas empresas tienen que cerrar las puertas. Nos acordamos todos. ¿Qué hizo el gobierno trabajando con nosotros y con el Instituto de Crédito Oficial? Pues una línea de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros es muchísimo. Llegó casi a un millón de empresas, de las tres millones, a un millón de empresas. Y nosotros colaboramos. Nosotros dábamos 600 operaciones a la hora. Y lo dábamos con riesgo nuestro y con garantía pública. Pero una parte es nuestro, el crédito es nuestro. Bueno, lo damos nosotros, analizamos el cliente y si el cliente impaga al final de los 100 euros, pues nosotros al final tendremos una pérdida de 20 o de 25 euros y el estado de 70 o 75 u 80. Por lo tanto, trabajamos mucho juntos. Claro que trabajamos continuamente en todas las materias. Si los pagos de impuestos solo se hacen por el sistema bancario. Si es que no puede haber pago de impuestos en el sistema bancario. Si trabajamos muchísimo para evitar el blanqueo de capitales. Si damos todo el servicio de cobros y pagos. ¿Y quién habla del BICUM, por ejemplo? Qué gozada. Magia al BICUM. El BICUM, sí. Pero nadie nos lo dice que es nuestro. Me alegro que el director de la EFE lo diga. Qué magia al BICUM. Pero ahí salen las noticias. 740 millones de operaciones el año pasado. ¿Y cuánto ha ganado BICUM? Un millón y medio de euros. ¿Por qué? Porque lo decía hoy en los medios de comunicación. El objetivo de esta compañía es la responsabilidad social. Y se atende bien a los clientes. BICUM. Este es un sistema que quieren todos los bancos de Europa. Nadie tiene BICUM. Pero es que yo ahora al BICUM lo hago en un segundo. Y ahora lo vamos a extender a las empresas. Claro, esto es la magia también de la banca. Entonces, sí, pues claro. Lo que tenemos que hacer es explicarlo bien. Y después, qué duda cabe que contar con medios de comunicación. Y con periodistas que también se escapen un poco del ruido ambiental. Y que puedan, como estáis haciendo, explicar también las cosas. Pues es algo que tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar más en esto. Entonces, señor Zendoya, déjeme que le ratifiquen que formamos parte de un equipo. Lo digo porque usted dice, nosotros colaboramos con el gobierno. Y es verdad, lo que parece que la sensación que yo tengo es que el gobierno no colabora con ustedes. Usted acaba de dar una explicación. El gobierno les está acusando poco menos que de fraude permanentemente. Porque si alguien no paga impuestos, es que está cometiendo fraude. Y ustedes desarrollan toda la actividad gratuitamente de entidad colaboradora de la agencia tributaria. Es decir, llegamos a un absurdo. Pero yo tengo la sensación, y permítame que se lo diga, de que ustedes, y no me refiero al Santander, me refiero a la empresa. Y además ustedes tienen instituciones, por ejemplo la patronal, que sí que tiene esa función. Que permanecen excesivamente callados. Es decir, si para ustedes hay una voladura que la está habiendo de la seguridad jurídica, ustedes no pueden desarrollar su labor. Si ustedes reciben sistemáticamente, con el gobierno de Pedro Sánchez hemos tenido 54 subidas de impuestos, 17 cotizaciones sociales. El último año el incremento de saqueos fiscales de 42.000 millones de euros, según las memorias de la agencia tributaria, entre enero y noviembre. Falta por contabilizar diciembre. Y con todo eso vamos a tener un déficit de unos 60.000 millones. Es decir, vamos a boquete adicional por cada año de más de 100.000 millones. Es una voladura sistemática que además, ellos lo saben perfectamente, tienen que buscar un culpable. ¿Quién es el culpable? Unos días es la banca, otros días son los jugueteros, otros días son las energéticas, otros días son los supermercados. Somos todos. Es decir, formamos parte de un equipo. Y yo ahí sí que les pediría, no al Santander, repito, sino a la empresa que utilizase algunas de las instituciones que tiene, para defender algo que es de sentido común, que es la seguridad jurídica, que es el Estado de Derecho, que es el marco constitucional, porque la voladura que está haciendo esta gente es absoluta. A ustedes les quitan los beneficios. A nosotros nos quitan vía impuestos cualquier capacidad de tener una propiedad privada. A todo el sector empresarial le están quitando la seguridad jurídica y la capacidad de crear empleo. Es decir, o todos somos conscientes de que esto es una defensa frente a algo que va mucho más allá de una cuestión de una subida de impuestos puntual. No. O sea, el desafío es a la propiedad privada, el desafío es a la libertad de empresa, el desafío es a la libertad en su conjunto y a la seguridad jurídica. ¿Tú lo que quieres es quitarle el puesto a Cerno? No, yo lo que quiero es quitarle el puesto a Pedro Sánchez. Estaba haciendo un discurso brillantísimo y va y... No, no, no. A ver... Pero que sí que tengo la sensación de que muchas veces dice usted, hay periodistas que lo defienden. Es que yo muchas veces tengo la sensación de que lo defendemos más los periodistas que la empresa. Esa es mi sensación. Bueno, para una vez que aparece el vicepresidente de Santander, España... Reconozco que tengo más en mente la palabra Garamendi que la palabra Tendoya, pero bueno. Por eso quizá la presencia de usted hoy aquí es tan importante. ¿Por qué no son más habituales este tipo de acciones en los medios de comunicación? Porque claro, estamos todos, como bien dice Federico, escuchando su intervención con muchísima atención, pero es algo extraño. Bueno, pero aparte hay una cuestión, aparte, es verdad que en Zaragoza... Me estáis hundiendo, me estáis hundiendo. La gente habla mejor. Me voy que tengo... Pero, rato de recepción, yo he hablado con gente de las energéticas, por salir de la banca. Esa gente habla muy bien. Digo, ¿y por qué no habláis en público? Es que si tú tuvieras una empresa cotizada, verías tú lo que es luego aguantar a Teresa Rivera. Digo, pero vamos a ver, ¿qué es tu empresa? No es la mía. Si fuera la mía, iría a la guerra, iría a la peluquería de Teresa Rivera. A ver, Luis Fernando. Bueno, yo creo que el señor Zendo ya ha hecho una foto, pero creo que la foto la podríamos ampliar un poco más, porque a la banca tenemos que recordar que lleva una década siendo muy maltratada. Una década en la que ha tenido que sufrir, no la banca en concreto, lo habéis dicho antes, las cajas de ahorro, una reestructuración muy grande. Dentro de esa reestructuración, grandes bancos como el propio Santander, lo voy a decir yo, no hace falta que lo diga usted, se han tenido que comer algunos sapos, y sapos importantes, que ha sido un servicio precisamente para que todos los clientes de esos sapos no tuvieran que sufrir menos cabos, y los accionistas, pero no los clientes. Eso ha sido un servicio que se ha dado a la sociedad española en sí mismo, servicio que nunca se les ha reconocido. Pero más allá, en estos 10 años, han tenido que sufrir otra realidad, que es que el precio del dinero, esa mercancía de la que estábamos hablando anteriormente, es una mercancía que no se ha reconocido con valor. Es decir, hemos estado 10 años, hace poco, un gran economista amigo de la casa, la calle, lo decía en un evento, y tenía toda la razón del mundo, hay generaciones dentro de nuestro país que no conciben los tipos de interés más allá del 0%, cuando es una anomalía de mercado que ahora empieza a entrar en una normalidad, y es que el dinero tenga un precio, el dinero valga. Todas estas cosas han hecho que la banca, aparte de que les han hecho una reestructuración regulatoria muy importante, con unas necesidades de provisión cada vez mayores y crecientes. Es decir, el sector bancario ha estado 10 años con un castigo evidente y además muy importante, un castigo que la banca ha conseguido, digamos, el golpe, pues recibirlo, y además salir reforzada de la situación. Y ahora que empezamos a ver la normalización de las políticas de tipos, que de nuevo el dinero vale, que el dinero vale para subir los tipos de interés, y también para remunerar, por ejemplo, la deuda pública, que aunque la gente no lo sepa, a ustedes les han empujado a comprar deuda pública de los estados, miembros de la Unión Europea, entre otros España, porque era la única manera de poder drenar esos recursos del Banco Central Europeo, sin que tuvieran ustedes que incurrir en costes dentro de su sistema, dentro de sus balances, sin tener que provisionar de parte de sus balances y perder esos beneficios. Dicho lo cual, con esta situación, con estos 10 años que llevamos, cuando por fin entra la normalización de la política monetaria, cuando los bancos están, de nuevo, viendo un poco la luz, abriendo los ojos, reciben este tratamiento, ya no solo vía impuestos, sino, como estábamos diciendo, ese discurso que se instala. ¿Por qué es tan difícil, señor Zendoya, que estos mensajes lleguen a la población? Que la gente no vea el banco como quiere el gobierno, que se vea como este gran especulador que le llegan los beneficios caídos del cielo, y no como esa empresa que permite a la gente realizar proyectos, que permite a la gente poder sacar adelante sus propias iniciativas, y además cada vez a costes más ajustados. Y eso lo digo ahora que están subiendo los tipos de interés, pero que están volviendo una normalidad. Bueno, yo la verdad, o sea, a mí me cuesta ponernos como víctimas los bancos, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y mucha gente que tiene muchas más dificultades que nosotros, que gracias a Dios tenemos un trabajo, tenemos una empresa que gana dinero, que va a repartir más de 4.000 millones de euros en dividendos a nuestros 2 millones y pico de accionistas, en España 4 millones en total, 40% de nuestra base de accionistas es minorista, y además estamos muy orgullosos de poder pagar 4.000 millones de impuestos a sociedades, otros 4.000 millones de impuestos, 60% en España, pero bueno, pero es suficiente. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Yo creo que cada uno, pues nosotros tenemos que trabajar en intentar ser más claros, pero seguramente yo creo que lo estamos haciendo, también la patronal, también la EVE, yo creo que estamos... La EVE, ¿existe? Existe, existe, existe. Bueno, yo desde Termes no había, no he leído nada de... Anda, que lo tenéis debajo de un ladrillo. No, 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 existe, lo hace fenomenal, además, la presidenta la hace muy bien. Ayer estuvo... Bueno, pues tendremos que, bueno, es que esto puede ser un... Desde luego, ayer estuvo en el Parlamento el secretario general de la EVE, Javier Rodríguez Pelletero, y lo he visto en la prensa hoy. Es un milagro, no aparece en ningún medio, no sé por qué. Había olvidado la asistencia de la EVE. Sí, fíjate, la EVE, la EVE. Pues lo explicó muy bien, explicó muy bien. No, no, si hay gente preparada y en todas partes. Lo explicó muy bien en el Parlamento, que es donde hay que explicarlo, además. Bueno, hay que explicarlo en los medios, porque en el Parlamento... También, también, también. Pero bueno, no podemos nosotros ser víctimas, lo que tenemos es que tratar de explicarnos mejor. Y yo puedo decir tres cosas un poco tomando. No ha habido ninguna ayuda pública a ningún banco privado en España. A nosotros en conjunto no nos han dado ni un euro, nunca. Es más, compramos el popular cuando está en grandes dificultades. Ninguna, ninguna ayuda pública. Ninguna, ninguna. Y esto es muy importante decirlo. Dos, nosotros cuando ha habido intereses negativos, por supuesto, no hemos cobrado a los clientes minoristas. Nosotros estamos aplicando el precio del dinero que marca el Banco Central Europeo. Tanto en los créditos como en los depósitos. Y en los depósitos va habiendo una normalización también. La subida de los tipos, por supuesto, que nos impacta a nosotros. Nosotros cada año tenemos 50.000 millones de financiación en el mercado mayorista. Nos suben los costes. Después aumentan las provisiones. Si hay que acudir al Banco de España. Si cuando uno quiera verlo, lo mejor es ir a acudir al Banco de España. El Banco de España ha avisado que no hay beneficios extraordinarios. Y que habrá que ver cómo evoluciona esta desaceleración económica en cuanto al aumento de los costes de la banca. Hemos aumentado los costes de personal, los costes de financiación. Aumentarán las provisiones. Y ya veremos. Pero en general lo importante es poder que seamos una empresa sana para poder apoyar a los clientes. Por eso me gusta tanto poder hacerlo. Por eso hemos mejorado la tecnología. Y todas las tiendas, restaurantes en España, un porcentaje, una cuota de un 20%, pues tiene, por ejemplo, la TPV del Santa Fe. Parece una tontería, pero cuando uno paga con la tarjeta. Esa tarjeta después te vale para hacer la contabilidad. Para los que no te han pagado, se lo da al restaurante. Le hace el listado. Te hace el confirming. Te hace el factoring. Te gestiona el pago de los proveedores. Claro que lo saben todos nuestros clientes. Pero a veces cuando se pregunta por los bancos o tal, y si se pregunta mal, a veces se dice, son los bancos tan malos porque realmente no pagan ningún impuesto. Oye, y otra idea que ha deslizado. Si se quita los 4.000 millones de beneficios de Santander, no se le están quitando a Santander, se le están quitando a los 2 millones de accionistas que lo van a recibir en dividendos. No, va directamente. Es decir, el robo no es verdad que sea a empresas. El robo es a familias que están ahorrando en ese dinero para poder tener un pequeño beneficio. Bueno, yo te voy a hacer un bizum para agradecer. Sin comisión, sin comisión además. Lo tengo ellos, soy de Santander y tengo el bizum del Santander. Lo último que hice fue comprar unos indios, de un fuerte, tal. Pero lo próximo es para agradecer la visita y porque es que en Aragón cuando nos ponemos, nos ponemos. Claro, claro. Que se llegan a Lambán también. Pobre Lambán. Pobre Lambán. Pobre Lambán. Tú sabes que a una que ni siquiera acabó la carrera, Pili Juerga, a Pilar Inna Alegría, que la quieren hacer y ya quieren que sustituir a Lambán antes de que caiga Lambán. Desde la anunza no se había visto un estropicio semejante. Otro día, por cierto, Federico, me llegó que Pili Juerga, como tú la llamas, Pilar Alegría, no entiende por qué la llamas Pili Juerga. Así que algún día tendrías que... Pues es una reducción básica. Pilar Pili, Alegría, Juerga. Bueno, pues por eso te digo que no lo entiende. Pues sí, os lo explicaré, que venga aquí y se lo explico. Pero a lo que no entiendo es que sea ministra de Educación alguien que no consiguió terminar una carrera, que casi te la regalan al nacer. O que no entiende por qué... Y que no ha dado clase en la vida. ¿Cómo vas a ver algo de educación? Era una anécdota graciosa. No, 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 sí, nos mandan mensajes continuamente, sin vizum. Bueno, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Y hacemos una pausita y hay muchas llamadas de los oyentes sobre ese festival. Esto de apoyad, salvad al soldado Sánchez. Porque hay muchas llamadas sobre la moción de censura, que va a ser, pues no sé, es casi un regalo del 8M. Qué cosas, qué cosas. Es la mañana, es radio.